Salgo conmigo también, caminamos junto al mar California Girl Vamos a comprar, aritos de moda perfora ambas orejas Un, dos, tres, que bien te ves California Girl Perfora, perfora, te gustaría ser California Girl No hay nada igual California Girl Para a la moda estar, aritos de moda, aritos de moda Es California Girl, la aritos de moda, viene con 16 pares de aritos Gracias por ver el video